Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estoy de prender el momento en el que esté en este video, ¿bien? En el video de hoy tenía ganas de jugar un poquito a Catering, es este juego que estamos viendo aquí es un juego de... que salió este año, o sea, salió este año, en abril de este año para PC en Steam pero es un juego que originalmente había salido en el año 2013, en el año 2011 o algo así o sea, es un juego que ya tiene su tiempo, es un juego que originalmente salió para Playstation Edition, perdón, para Xbox 360, ¿bien? Vamos a ver, bien, vamos a ver como lo tengo configurado de momento, lo tengo configurado en resolución básicamente todo al mínimo, ¿bien? Pero bueno, Colden Theater, esto es un juego de... es un juego que mezcla elementos de aventura gráfica con puzles, o sea, es un juego de puzles cuya mecánica principal son los puzles pero además tiene un modo de historia, o sea, una parte de esta historia que es como una especie de aventura gráfica o sea, una especie de anime, ¿bien? en movimiento, básicamente pero realmente es un... es un juego que tiene muchos... ya digo, tiene muchos elementos de aventura gráfica, si vamos al caso es una visual... por momentos es una misa Nobel para adultos, básicamente no llega a ser explícita totalmente, pero tiene ciertos... ciertos toques ecchi o una cosa así, ¿no? el ecchi, para que no sepan, el ecchi en el anime es como... subido de tono, básicamente es como contenido subido de tono, no llega a ser pornografía, básicamente entonces es como adolescente o una cosa así bueno, entonces, esto sería algo así, ¿bien? yo sé que vos estarías esta noche ¿habéis oído ese nombre tan tétrico? dicen que si caes durante un sueño y no te despiertas antes de... de aterrizar, mueres en la vida real ok la historia de esta noche es Katherine, una historia de terror romántico poco convencional un nombre de conciertos, hechizos, está pensando en una semana terrible el héroe de esta historia es Vincent Bloch, de 32 años sin tiempo formal y amable pero un día empieza a tener pesadillas horrorosas además se le viene encima una ola de dulce seducción qué juguetón, ¿verdad? ¿sería capaz de superar todos los bloques de su vida? todo depende de vosotros, espectadores perdonad, que os mantenga en vilo, arriba del telón y ahora a disfrutar del show hasta que nos volvamos a encontrar ¿a dónde has ido? ¡despierta! ¿me estás escuchando? sí, sí últimamente estás tan raro ¿todo va bien? te noto muy ausente perdona, es que hoy he madrugado bastante un dato a tener en cuenta este juego se llama catering classic porque hay un catering o sea, este juego se reitó para PC porque este año supuestamente para 2020 va a salir catering que es la continuación no sé si es la continuación creo que es una especie de remake de este juego básicamente entonces por eso es que tienen ahora le pusieron por lo menos en Steam le pusieron el nombre de catering classic porque como va a salir una nueva versión una nueva versión supuestamente mejorada del juego entonces tenemos el catering classic que es este que es la versión original del juego y va a estar el nuevo catering ¿bien? que ya estoy viendo que hay bastante polémica porque aparentemente la nueva protagonista la nueva catering de esta nueva película de esta nueva versión de juego es una menor de edad básicamente o por lo menos es una por el físico que tiene parece una adolescente ¿bien? esto es particularmente lo que me refiero que esto es un juego puzles realmente ¿bien? si te quedas con lo con lo básico que ves en el primer minuto de juego te pensás bueno esto es una un aviso al novel para pervertidos y cosas por el estilo pero realmente atrás de eso hay una jugabilidad un poco más elaborada básicamente en este caso que es un un juego de puzzle básicamente ¿bien? eeeh ¿bien? ¿bien? ok vamos a ver acá tenemos la opción de mover cubos ok mirando ok no tab con tab volvemos para atrás ok 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 vamos a ver este para acá para acá para acá eeeh ¿qué hago acá? ahora vamos a ver la almohada mística es interesante a mí por lo menos la parte de los puzzles me parece bastante entretenida quizá para ver como para ver un gameplay es un poco mmm para ver gameplay es es fiera pero para jugar por lo menos desde el punto de vista de la jugabilidad a nivel de mecánicas por lo menos a mí me gusta bastante nope ok me equivoqué eeeh eeeh el detalle es que yo tengo en la misma donde está aplicada la cámara es donde yo tengo un pauso minuto voy a poner pauso minuto bueno no puedo no me deja salir de juego básicamente donde tengo el control o sea donde está el tab yo es que me deshabilita el programa también me deshabilita la cámara entonces por eso es que quedó tan raro ahí cuando yo deshabilité hice un paso para atrás se me deshabilita la cámara cuando yo la habilité de nuevo se hizo otro paso para atrás complicado pero bueno no es una cosa vamos a empujarlo ahora vamos a empujarlo ok vamos a ver acá tengo que mover algo sí o sí mi idea es mover lo menos posible los componentes sí ya lo estuve viendo básicamente eso era básicamente eso los age eso era que quedan flotando algunos objetos quedan flotando ¿verdad? ¿verdad? alright ed ed Vamos a empujar esto Ok No La puta que te parió Ok Fin de la partida Ok, me morí Vamos a ver Quiero por lo menos pasar este primer nivel Ok, vamos a una cosa Vamos a empujar Esto de aquí lo vamos a empujar Vamos a hacer una cosa Vamos a empujar esto acá Eh, vamos a mover esto acá ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vamos a empujar esto acá La puta que lo parió No, no era así Vamos a ver Enciendo una escalera acá Ok, vamos a mover esta de acá Sí, 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 sí Ya pasamos a esta parte Ok ¿Tengo que hacer algo más? Ok Ok Ok, ya terminé Ok Primer nivel acabado, bien Primer nivel acabado, bien Buena huida, has escapado Vamos a ver si ahora tenemos alguna parte de... ¿De aventura gráfica? Pero supongo que sí Ahora tendríamos que venir la parte de diálogos No sé cuándo se puede grabar A ver, no tengo ni idea cuándo se graba Así que, vamos a ver Perdón, no tengo ni idea cuándo se guarda Primer día Ok, sistema de días Bueno Está interesante Una computadora Qué buena compu que tiene, la verdad No veo la torre Pero bueno Supongo que la debe tener abajo O debe tener un formato de esto Pero bueno O sea, lo primero que se fijó Es si tenía el bulto Bien Impregable Revisar Lo primero es revisar Si tienes el bulto Todavía Bien Vamos a ver Día 1 Ir a una reunión de revisión de código En serio No Solo estoy un poco malo No estaré Bien Allí estaré Sí Lo siento Supongo que O sea Una reunión de revisión de código O sea Supongo que el personaje Es un Un programador O algo de eso Mi cafecito Pero bueno Y acá viene ya digo La parte de Visual Novel ¿No? Pero bueno Le están pagando alguna extra Por ello ¿Por qué? Por todas las horas extras Que estás haciendo Ah Esta vez no Esta vez Te suelen pagar Las horas extras Bueno No pero Así que no te pagan nada Ok Dos terrones Esta parte de anime Esta parte de anime Está buena Está buena Oye Katerin ¿Has tenido alguna vez Un sueño en el que mueres? O sea ¿Quieres decir Un sueño en el que Estás en peligro? No No Un sueño en el que mueres De verdad Te matan o algo así No Normalmente Soy yo la que mata En mis sueños Una asesina Que hija de puta Jaja Es tu estilo Y ahí viene una hormiga ¿Por qué me muestra una hormiga? ¿Qué quiere decir con eso? Oye ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Tanto que no me acuerdo ¿Cuántos años ya? Te estoy preguntando Yo te estoy preguntando Yo a ti Mi padre me ha estado llamando Para preguntar Que tal vez No sé Ah ok Te voy a dar por mí Sabe que mi trabajo No me mantiene ocupados Pero Ok No sé A veces Lo más fácil Es lo mejor ¿No? Quiero decir ¿Quién sabe Que pasará en un futuro? Supongo Ok Un personaje muerto O sea Que es como dice Si morís en el sueño Morís en la realidad ¿No? De la muerte Es inexplicable Que afectan a hombres De mediana edad Se desconoce La causa de la muerte Y aunque por ahora Parece ser accidental No se descarta Un homicidio El jefe de policía Seguro que está buscando Parecidos Entre las muertes Similares A los últimos Catherine sigue Diciéndome Que su madre No dejará llamarla A ti ¿A ti qué te parece? ¿Qué quieres apuesta? Vamos Irige a una Me parece Me parece que ya Está intentando Apretar la correa Ok ¿También lo crees? Te conozco Desde que éramos Pequeño Vaya Tú casado ¿Eh? Todavía no han firmado Ningún papel ¿Cómo es que no quieres Casarte con tu novia? No es eso Lo quiero Pero no creo Que vamos a presentarnos Y casarnos corriendo Ya sabes Estamos bien Como estamos Juntos Ahora ¿Estás seguro? Es lo que Me he dicho Su trabajo Es lo más separado Para ella Ya sabes Siempre ha sido Ambiciosa ¿No? Pero no significa Que no vayas Ser siempre así Me refiero a eso Además Tú también Estás soltero Ya porque Yo sigo Buscando A mi media naranja Pero yo no soy Como tú Ya le he dicho A mi novia Que no tengo Intenciones De casarme ¿Qué pasa Si no encuentras A tu media naranja? Entonces Me casaré Con nadie ¿Y qué? No me casaré Con nadie Cambiando de tema ¿Os habéis enterado De lo de Paul? Ha muerto ¿Paul? Espera ¿Ese Paul Está muerto? ¿Ese Paul? Sí Había oído Que se acababa De divorciar Pero Parecía sano ¿Qué le ha pasado? ¿Un accidente? Ideal Al parecer Su madre Le encontró muerto En su habitación Esta mañana ¿Esta mañana? Exacto Espera Quiere decir Sí La muerte misteriosa De la noticia Es él Madre mía No puede ser Igual mañana Amaneceremos Todos muertos También Cierra el pico Tío Tío Odio las noticias Son capaces de cualquier cosa Con tal de conseguir audiencia Toby Hablemos de cosas raras Esta mañana Ok Me he dado la cama Por primera vez Desde Parvularios Eso Es preocupante Tíos He tenido un sueño horroroso Pero no recuerdo Lo que pasaba Tío ¿Cuántos años tienes? 32 Ya lo sé ¿Sabes qué? Creo que no me apetece Escuchar esto ¿En serio? Estabas acojonado ¿Verdad? Estaba acojonado ¿Vale? ¿Dónde vais? Cuidados un rato más No quiero irme de casa aún ¿Y por qué no te quedas Con Katherine aquí? Hay un glitch Gráfico Hay un glitch Ahí que está raro Hay un glitch Ahí que este personaje De aquí Este personaje Que ahora se movió Está quedando como Una especie de glitch No entiendo eso Lo siento Pero mañana Tengo que entrar pronto No digas mucho ¿De acuerdo? Ven, eso Quiero ver si en algún momento Me deja guardar Quiero ver si en algún momento Me deja guardar Desde tu teléfono Puede ver los mensajes Sexto Y guardarlos Incluso puede responder ¿Cómo abre el teléfono? ¿Cómo abre el teléfono? No me deja En el comentario A ver Correa basura Abril Abril, enhorabuena Venus de medianoche Ha superado con éxito En el nivel 1 Cementerio subterráneo Ve a premios En el menú del móvil Y comprueba En mejor Puntación En el nivel 1 Atrás Premios espacio Vas a enfrentarte A las pesadillas ¿Estás preparado? Vamos ¿Vas a volver a enfrentarte A las pesadillas ¿Estás preparado? No Porque quiero ver Cómo quiero guardar En premios diario Guardado Ok Así guardamos O sea que También tiene A ver Tiene El control O sea También tenemos Interacción con el Con el móvil O sea Esta mecánica No la conocía A ver Yo este juego Particularmente Estuve viendo Un poquito Estuve averiguando Un poco Porque lo encontré Ahí en Steam Para jugarlo Y realmente No No le di mucho O sea No busqué nada Prácticamente O sea Que prácticamente Todo lo que estoy viendo Lo estoy viendo Ahora En el juego Así que Vamos a ver Acá Mencionaba Es un padre Y ahora La data Bueno Vamos a ver Ya guardé Básicamente Pero bueno Se me terminó el café Pero bueno Y ya que se me terminó el café Me parece que voy a ir Cortándome por acá Pero bueno Interesante Por lo menos El hecho de Que tenemos El celular Y Como mecánica Está interesante ¿Verdad? Aquí hay un montón De gente Pero no es mi estilo Lo siento Señalita Oh Estás con él Entonces pasa Ok Y acá está El personaje De ¿Te importa Si me siento aquí? Acá tenemos El personaje De la portada Vamos a ver Ok Y ahí tenemos Ahí está Ok O sea Aparentemente Esto es un juego Que tiene elementos De 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 Role Elementos De De Puzzles De Plataforma Y también Vamos a tener Parte de Investigación También Porque A ver Porque Tenemos Esa parte De A ver Está 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 rarófilo El juego Realmente Está rarófilo ¿No? Es de todo un poco Tiene un poquito De aquí Un poquito allá Además El hecho De que es una historia A través De una De una A través De un Pesadillas Y bueno Creo que Creo que Por acá Vamos a dejar Porque No nos Vamos a Meter Realmente En el Segundo Nivel Ya Sino Que Vamos a Parar Vamos a Parar Por acá Básicamente ¿No? Vamos a Parar Por acá No vamos a Meternos En el Segundo Nivel Porque Seguramente Si nos Metemos En el Segundo Nivel Va A tardar La Vida El Juego Bien O sea Va a ser Un Video De Una Hora Pero Bueno Ya Digo Interesante Una Mecánica Parte De Puzzle Parte De Aventura Gráfica Vamos a Tener Tenemos Interacción Con En este caso Tenemos Una Determinada Interacción Con Con El Juego Con Los Correos Básicamente En este Caso Con Con Si Con Los Mensajes De Texto Bien Y Además También Tenemos El De Un Sistema De De También Un Sistema De Diálogos Y Que Vamos a A ir Con Parte De Visual Novel También Y Bueno En este Caso Que Ahora Hacemos Conocer Recién Conocimos Al Personaje De La El Personaje Que Está En La Portada De Juego Entonces Es Interesante Por Lo Menos Como Primer Vistazo A Lo Que Es El Juego En Si Mismo A La Mecánica De Juego Aquí Ya Estamos Aquí Esto Ya Empezaría El Segundo Día Así Que Ya Más O Menos Supongo Ya Que Nos Presentaron Básicamente Toda La Jugabilidad De Juego Entonces Si Ahora Si Nos Vemos En La Présima Hasta Luego Hasta Luego Adiós